¿Qué pasó mis niños, mis niñas? La neta tenía planeado subirles a este video de cómo fabrico un asador con un rim Invitar al compa Roche a usarlo y la mamada, pero se me hizo un video medio menso Además que tenía fallas técnicas en el audio, en fin Pongan en los comentarios si quieren este video completo Como pueden ver en este mini video de TikTok, terminé flameado Así que me inspiré para el video de hoy que se llama Siendo Ciego Disfrútenlo ¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Estaba grabando un video donde estaba soldando un asador Porque eso le quería mostrar, no sabía ni qué grabar Y me inspiré, me inspiré y conseguí este bastón Va a ir a hacer una brujita ¡Vámonos! Chequense nada más esto Ah no, 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 no Perdón Ah no Ah no ¡Suscríbete! 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 Cuidado, a ver, déjame la mano. Allá va. Ahí está una bajadita. Vengo a que me pongan las uñas, pero me quedan en el gel y para que me cuiden. Déjame, yo quiero subir escaleras. Yo le pedí transparentes. ¿A quién? A las muchachas le pedí las uñas transparentes. ¿Pero para dónde voy ahorita? Voy al foro a comprar mascarillas. ¿Subas escaleras o cómo? Sí. Mira, subo, yo te subo por la rampa. No, aquí era deportista antes. Oye, yo te subo por la rampa. No, escaleras no hay pedo. Ah, bueno, por aquí. Gracias, Uga. Cuidado. ¿Vas para adentro al foro? Sí. ¿Eh? ¿Por qué te viniste solo, güey? Me caí, güey. Ella, ¿lo conoces? Sí, sí, viene conmigo, pero se me perdió. Pero oye, no, es que... Gracias. Yo lo veía que iba el chinga y le hablaba, y le hablaba. Gracias, gracias. Le hablaba como, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y ya me fue, y ya me fue. Y lo quiso con penapas. Pero siempre me pegas tú. Siempre me pegas. Siempre me pegas. Siempre me pegas. ¿Por qué me pegas siempre? Vente, ya, ve. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo usted? Se me puso bien bravo el amigo aquel, de allá, me empezó a decir, yo con mi vista no juego ni que la verga, raza me gustaría informarles de esto, no como dejar claro este pedo, esto es un fin completamente cómico, si ustedes saben, esto es un bastón profesional, y los bastones profesional seriados nada más los tienen las personas que padecen de ceguera o que no pueden mirar, entonces esto me lo prestó un amigo y él mismo me dijo, está bien perro el video, sí, jajaja, pásame el link para que me lo explique ahí mi esposa, no para verlo pues, pero para que me lo explique mi esposa porque su esposa se le explica las imágenes, cosas así, imagínense si una persona que no mira, tiene la capacidad de mente, de abrirse más que eso, ¿Por qué nosotros no? pues, eso es lo que yo me gustaría aclarar antes de que estaba en ese caliente, que no, eres un pendejo, me haces asco, que de todas maneras van a caer comentarios de esos, no, desde que me vale madre tu argumento, pero no me parece y me molesta, pero pues, está bien, está bien, aparte, cada quien piensa lo que quiera, tú piensa lo que quieras, por ejemplo, el vato de los bombones, güey, me agarró ahorita ahí, güey, estaba enojado, enojado, envergadísimo, empezó a decir, no, que con mi vista yo no juego, ni por cien mil, ni por quinientos mil, y que no sé qué, que la verga, que no sé qué, yo le dije, viejo, porque al principio yo le hablé con discúlpano, viejo, la neta, estamos grabando un video, esta madre me la prestó un amigo, y él se estaba acabando la risa, mi hijo Simón, y la neta, pues yo no busco ofender a nadie, si lo asusté, discúlpeme, la verdad es que no era mi intención, para nada era mi intención este pedo, luego se empezó a calentar y le dije, bueno viejo, le dije, ahí está mi disculpa, si lo quiere agarrar bien, si no, ni modo, yo los calzones no me los bajo por nadie, ahí va, ahí va, y es la neta, o sea, yo le pedí disculpas bien formal, viejo, la neta, estaba grabando un video, una disculpa, y que la madre, y le causó un susto, y la madre, y se empezó a calentar, pero bueno, sin palabras, cada quien tiene su criterio, y vamos a darle, continuamos, vamos, y vamos, 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 Yo me voy a abandonar otra vez No me golpees ¡No me golpees! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Siri Siri a la verga ¡Oye Siri! ¡Oye Siri a la verga! ¿Ustedes saben cómo se hace? ¡Muchas! Siempre meterse en la verga ¡No! ¡Pero ven que viene bien el teléfono! ¡Decente! 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 ¡Vete para atrás! Así como venía, pero hacia atrás. ¿Hacia atrás? ¿Dónde va? ¡Dante, adelante! ¡Daminó hacia delante! ¿Ahí? ¡No! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¿Oyes? ¡Ándale! ¡Ah! Es que vengo bien marihuana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengo bien loco! ¡Pura crónica! ¡Me pongo un toque de cuch! ¡Y mi persona se altera! ¡Pues no que verga! ¡Pues no que verga! ¿Viene el teléfono, hijo? Oye, Siri, ¿dónde estoy? ¿Mande? ¿Viene el teléfono? ¡Sí, oiga! La neta, venía a echarme un pedo aquí porque está más solón, pues. Porque dije, no hay nadie, no escuché a nadie, pues. Dije, me cago de chingueso, madre. No hace daño, ¿por qué? ¡No! Es natural, ¿no? No, 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 está cabrón. No más que yo no era muchacho, ¿qué tal de que pase? Oiga, yo la neta. Sí. La neta es que soy virgen. ¿Ah, sí? Usted no, no, no. ¿No sabe dónde hay aputas? ¿Dónde hay aputas? ¿Dónde hay aputas? Sí, pues, o sea. Aquí no, pero sí hay parques donde aquí. Aquí no, no, no hay. Es que yo antes veía porno, yo cuando podía ver, pues. Yo la neta era bien puñetero. Ah, sí. Bueno, todavía soy puñetero, pero ya no. ¿Pero ya por necesidad, pues? No, por lo mismo, por calenturiento. Ah. Pero yo antes. Valga, pero tanta casa de masaje que hay, que te lleve un camarada y una casa de masaje ahí, ahí, ahí. ¿Iremos? A chorros, ahí, ahí. ¿Iremos? Ahí, ¿a? ¿Tampoco no te, ese que le hablaste al sirio, ese qué? La sirio es una computadora que trae el aparato. Ah. Me va guiando, pues. Dale a la derecha, a la izquierda. Sí. Ah. O sea, ¿qué tanto por ciento ves? Yo creo que un 10 por ciento. Yo lo que veo son luces, flachazos. Ah, bueno. Y la sirio me va guiando ahí más o menos, pues. ¿Y dónde ves? ¿Iremos con los pitos? No, no, no. La neta, ¿no? La poca. ¡Mmm, caliente, hijo! Sí. Y la neta, la neta, lo voy a decir, la neta. ¿Cuánto años tienes, pues? Yo, 32. ¿Cuánto? 32. ¿32? ¿Y no? ¿Y nunca has sido con más muchachos? No, nanchi, me quedé yo a punto, pero naranja dulce. ¿Está calo, está calo, está calo, más bien? No, pues sí, pues si fuera plebe y todo, pues, y fuera, pues, es normal, pues, está ganando su gusto. ¿Sabes qué? Pasó una vez, que según yo estaba acá a la sorda, yo empecé a hacer un puñetón en vía pública. ¿En vía pública? ¿Y ni cuenta te daba de que te están viendo? No, 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 que me voy a andar dando cuenta. Ajá. Pero, pues, pasaba porque la gente que te mira, ah, no, no, es invidente, no, no. Sí, 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 pues, no se dio cuenta de ir a ver. No se dio cuenta, sí. Hasta que le tiré la, 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 ¿sí le explico? Sí, sí, sí. El recitó el 5.000, pues. Sí, sí, hasta que. Hasta entonces, dijo, la verga. Sí, mira. Ganar y pedo así, ciego, chingue su madre, hija. No, no, porque no, es natural eso. Es natural. Bien caliente. No tiene por qué asustarte. Miremos con la puta, chingue su madre, yo se lo voy a pagar. Yo se lo voy a pagar una de milky. Afortunadamente nos llegan ahí los estímulos y, para invidentes y, ¿qué verga? Ah, le están ayudando, hijo. Me ayudan, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, pero, pues, tiene necesidad de uno fisiológica, ¿no? Pues sí. Y la neta, la pura puñeta, pues, no. No, no, pues, es que con la puñeta te haces puñetera, pues. La neta, me dan ganas de... ¿Y en dónde estás ahorita, entonces, a ver? A veces, a veces, me dan ganas de hasta meter más duro en el fundillo de lo caliente que me pongo. No, pero eso no tiene nada que ver con acá, con... No, pero es que dicen que ahí está el punto del hombre, pues. No, no, pero, pues, de todas maneras... El punto P, ¿sí lo conoces? Sí, pero ese punto, si te lo hallas, te va a gustar por ahí. Ay, lo verga, me sigo metiendo. ¿Te supones que eres hombre? Ay, ¿qué tiene? Ay, ¿cómo te va a gustar? Ay, los hombres no podemos meter verga. Bueno, no verga, pues, yo no verga, no. O sea, no se me antoja una verga. Se me antoja sentir ahí el cotorreo. No, pero, disculpe, necesitas sentir con una vieja. Una panchita. Sí, ya, con eso. Pegando lambidones. Sí, en la calle, andan, entonces. Ya mata a las gallas, pues. Oiga, ¿está le ha amado el culo de usted? No, no, yo esas cosas yo no. Una bendición, que le mame el culo. Hice un audio ahí, ¿qué anda? Sí. Hice un rucón. No, es para enfermos, ¿eh? ¿Por qué? Enfermos sexuales, pues. Ah, o sea que... Mira, mira, si tú quieres hacer... ¿Qué es normal? Hacer el sexo con una mujer. Es lo normal, ¿no? No, no me bicicleta a mí, yo voy a la verga. Yo soy cotorreo, oiga. Nada más que tengo muchos problemas así de calentura, más que nada. No, no, pero pues él le da. Ah, pues está bien, no sé qué nada más. Oye, oye Siri. No me contesta, tiene rato. Ahorita, según yo, aquí estoy en el madero. Ahí en un lado de la caseta 4. Por eso le vengo preguntando yo si... ¿Qué onda, pues? ¿Y desde dónde viene caminando según, supuestamente? Yo vengo del fórum. Ay, ¿cómo vas a tapar la caseta 4 si estás aquí en el foro? Según tú. ¿Cómo estoy en el foro? Pues estás diciendo según yo. No voy a pedir un Uber yo. Ya me voy, oiga, ya la neta de ustedes. No quiero jalar a alguien con las putas. Me voy a echar un perico a la verdad. Ándale, pues. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Buenas rolas. Buenas rolas. ¿Ese la cayó, oiga? ¿Y qué dijo? Ya se hizo la carneta sana. No, disculpa, oiga. Si quiere que le trapeemos el rostro, se lo tapamos. ¿Eh? Ya está, Eva. Gracias, Eva. Gracias. Es que le dijiste que le pagaste un apuntito. Ya se estaba relajando como por el cielo. No, tuve un perro de quipsito bien joven. ¿No lo van a ver?